Ferre, 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 que siempre juegas OP en Jules, que no sé qué, que no sé cuánto Pues aquí está, no vamos a jugar OP, vamos a jugar con un Agile contra un Peak Retarded como Vulcan Así que vamos a jugar, vamos a ir con Meditation, vamos a comprar Stacks Stacks de vida Vamos a por Stacks de vida, por ejemplo Compramos así, así, nos vamos a potenciar en principio así, ya veremos si el Stun En principio no, no estamos muy allá contra un Vulcan, ya os lo digo yo Porque él spame las skills todo el rato y yo no, básicamente por eso Yo las tengo cada milenio, aún haciéndome cooldown las voy a tener cada milenio El tema es que si me mantengo a rango, yo tengo más rango que él en teoría Yo de un combo lo puedo matar, y él tiene que tener un poco más de precisión con las skills Pero también puede tirar skills más rápido, en cuanto a push nosotros pusiamos más fuerte En el early si lo hacemos más o menos decente Vale, aquí está este pavo Tiene que gastar un poco de maná, la verdad Vamos a subirnos el 2 ya directamente, no creo que le quiera meter un Stun ahora Gostaría a pushar fácil Vale, ahí falla Está bien porque el 3 gastó un montón de maná Lo voy a pushar aquí muy fuerte En un principio, pushamos nosotros más rápido Y ahora que los minions le doy un poquito aquí Vale, me pokea a mí, me parece bien Pues yo ahora le voy a meter aquí unos básicos Bueno, un poke me hace ahí Vamos a ver si podemos limpiar aquí los dos arqueritos Los dos arqueros, eh Ya está, solamente eso El tema es que ahora no tengo las skills para push Y él ahora va a pusear más rápido Se ha llevado ahí un poke totalmente de gratis, muy bestia Pusear más rápido, vamos a tirarnos la pota y que para eso las tenemos Vamos, vámonos para atrás así Limpiamos defensivo Ay, arqueros, correr al fuego Vale, perfecto, ahí está ¿Dónde está la muerte? Ahí El tema es que no nos coja aquí la ventaja Tenemos el Medi No sé si gastarlo Bueno, vamos a gastar Cuidado Va a ser ofensivo Y nos vamos por aquí Vamos a vaquear, creo yo Para estar un poquito mejor de vida No sé si esto le acaba de dar el red No sé si se habrá dado cuenta Vamos rápido Es que la torre le da demasiado, tío Demasiado zoneo Yo necesito los meteoritos Sí, se habrá hecho el red Eso ha sido un fail No, no, no se lo ha hecho, no se lo ha hecho Me ha ido a buscarme Qué pesados Vale, vamos a gastar el medio Porque si no Nos va a ganar el red aquí Qué asco de Vulcans, tío Se va Vamos directos al red Creo yo, eh A ver Yo creo que sí que nos da tiempo Vale Pues ahí nos cogemos el red El fail Por suerte lo ha cometido él Lo acabo de oír No sé muy bien dónde está Pero me da igual Vamos a vaquearnos Vamos a por los stacks Él también ha comprado stacks Hemos hecho los dos la misma compra Perfecto Me parece muy bien Vamos a comprar una poti Para estar mejor aquí Y hemos sacado este red de ventaja Lo cual está muy bien Ahora necesito Stackear bombas Necesito tener bombitas Para poderselas tirar Y meterle el combo Necesito las tres Poquear El tema es ese Que él se puede ir muy fácil Vale Se va a ir poqueando Esto va a ser un horror, eh Esto va a ser un horror De cara a darle alguna bomba Por suerte no está acertando mucho Quiero darse ofensivo Porque me da igual Básicamente ¿Aún no he limpiado la oleada? ¿The fuck? Esa red está hecha, compañero Así que he limpiado media oleada Lo he ido a timear Vale, ahora ha gastado esto Vamos a intentar darle aquí Ahí está Buen poke Nos echamos la poti Esto está haciendo Esto aquí me he columpiado un poco Pero bueno Vamos a posear ahí Adelante Y vaqueamos Vaqueamos Sabrá que llega la lady El que dé más skills Gana Punto Tengo que hacerme ese blue No he aprovechado nada el red Pero por lo menos No lo tiene él, ¿no? Que a veces simplemente Va de eso la cosa Ahora sí que Es que el tema es que yo Si quiero pulsear bien Me tengo que acercar a su torre Y eso es un problema para mí La verdad Ahora podríamos luchar Supongo que se irá Tengo mucha más presión que hacerle Pero bueno Tenemos buen daño El tema es que yo necesito Todas las bombas Vale Vamos a hacernos esto Necesito las bombas Necesito cooldown Creo que voy a hacer Botas de cooldown Para tener más bombas Porque voy a necesitar las bombas Si gano esta partida Va a ser gracias a Meterle combos con el ulti No sé por qué me he cogido esto Bueno Por lo menos me dará cooldown Que no me viene mal tampoco Esto voy a retar Tío Ese pin Pero bueno Vámonos de aquí No quiero pelear nada El red aún le queda Vámonos de aquí Se va un poco de poke Qué pesado tío Pues esa mierda La acaba de dar el red Voy a ir a por doble stack Necesitamos muchísimo burst Ahora va a tener el red Por culpa de haber hecho Ese lazy back de mierda Pero bueno Se lo está haciendo Ya se lo habrá acabado Mierda tío No le he dado el puto meteorito Vale One poke me hace Usa ulti para limpiar la oleada Vámonos de aquí Vámonos de aquí Qué asco de pick es Vulcan Ahora me doy cuenta tío Me doy cuenta ahora De lo asqueroso Que es jugar un Vulcan Ahora me voy a pirarte Este está muy pesadete ¿A por qué va él? ¿Va por la misma build? ¿Me copia la build el desgraciado? Hay muchísimos más stacks Que yo tío Estoy Es que Qué mal se me da este modo de juego Al final acabo ganando Porque se me da mejor luchar Que a la mayoría Pero lo que es O sea Debería ganar las partidas Muchas de ellas En 20 minutos Y no las gano Porque no tengo ni pute De jugar esto Básicamente Pero bueno Se aprende jugando Eso es así Vamos a timear Vamos a timear Es que son dos modos de juego Tan distintos Este y Conques Que no Es que no O sea No tienen nada que ver Por eso la gente que es buena en esto No tiene por qué ser buena En Conques necesariamente Esto está Se lo hace con la puta mierda De la torre Se puede mostrar un bombazo El tema es que yo tengo que esperar Que gaste el uno Se está potenciando la torre Porque no Si no No aguantaría bombazos Enteros A ver qué hace este pavo Nada Nada Es que aún así Ahora ya vuelve a tener Todas las skills Vale Ya veis Una fiesta Lo del vulcan Voy a tirar el último A pusear Y ya me voy Y ya está Toma por culo Vale Vámonos de aquí Tenemos que esperar a la late Espera Que viene el pesado De los speedbacks Ahora Venga Venga aquí Si quieres acortarme el back Él va por el bankrupt Va por robo de vida Yo igual también tendría que hacer Una compra de robo de vida O ir ya directo Por la defensa Vale Ahí está Vamos a hacernos el blue He cedido demasiadas oleadas Demasiadas Pero bueno Una kill Aquí esto Lo decanta todo Ahí está Vamos a limpiar la oleada Y vamos Que vamos a por los stacks Y nos vamos Ha gastado potis A mí este daño que me hace De momento no me hace nada Así que tampoco Me va la vida Vámonos de aquí Pero la torre Le va pegando Le va pegando Le va pegando Me acaba de volver a ganar el red Vamos a coger Yo creo Con aegis Para evitar algún ulti O algún golpe tonto O algo así Pitagorins Va él Pitagorins De mierda Va a tener muchísimo sustain Con eso Va a cancelar el back Nosotros también sabemos ser pesados Esto ya son otras bombas Ya vuelve a tener el uno Ahí está Para atrás Para atrás Para atrás Por suerte no da una Tío Si llega de la Nos vamos Más poke Tenemos que jugar al poke El tema es que ahora tiene sustain Limpia fácil Y tiene sustain Por suerte falla todo Bueno vámonos tío No voy a eso Me da igual Vamos a hacernos defensa Me parece a mí No sé si voy a poder ganar este pavo Es que Vulcan Es muy retard De Dios tío Es demasiado retard En el Vulcan tío Vamos a por Fensa Vamos a por esto Que me dará cooldown Luego penetración Y luego Tauti Pero aún así Es que Vulcan Tiene más daño con Agni Directamente es que es un personaje Objetivamente mejor que Agni Para este modo de juego Y para conques Pues bueno Por ahí van Agni Yo piqué Agni Pensando que me iba a tocar un físico O algo así Con los físicos Los controlas bien Pero un personaje como Vulcan Con esa pasiva Le hace mucho daño a Agni Puede esquivar fácil Los unos con su Uno O sea los ultis con su uno Ya sabéis ¿no? Vale Buen bombazo El tema es que aquí Se acabaron mis bombazos El va para atrás muy fácil Y yo no Y el mientras A curarse A curarse A curarse Vale Vale Pulseamos Que retarde Tío Vale Me voy Vamos a vaquear ya aquí Porque si no nos va a cancelar el back O sea Con la defensa Al dos Me ha hecho ese daño I'm flipping Vamos directos Que se va a hacer el red Que ya acaba de salir A ver si tiene daño de sobra Para hacerlo Es que vamos muy por detrás Muy por detrás Esto debe estar a punto de salir Si es que no se lo ha hecho ya Que puede ser No, no se lo ha hecho A la mierda Cuidado ahora Nos alejamos de la pared Nos ha hecho un buen poke Tenemos el Medi también Pero él también Este meteorito Se me ha ido a Narnia Vale Vamos para atrás Que no nos llega Ahí está Vale Es muy retarde Tío Y ya os digo Que aún así Está fallando Todas las putas Skills El limpia Deja la torre Y con eso es el daño Que me hace A la mierda Vamos a tirar el Medi Que tampoco Ahora le quiero luchar Un poco más Bueno pues nada No voy a poder matar A este tío A este tío Yo no lo puedo matar Que asco tío Vale Aquí tengo que ceder Otro red Que no me va a matar Voy a intentar Darle una bomba Pero con la carrerilla Ah Me voy Bueno Habrá que ceder Vale Vale Vámonos Porque al final Nos va a acabar matando Nos va a acabar matando Esa red hay que cederlo Ya lo estáis viendo Es demasiado retardo Si tuviera bombita ¿Cómo alguien puede estar Pegándome una paliza Fallando el 90% De sus skills Skills Es ridículo tío Es muy ridículo No da una El desgraciado Y aun así Da igual Da igual Porque es un pick Tan retarded Que da igual Por cierto Que yo lo cogí La última duel Pero bueno Uff Si te cancelo La virgen Que suerte A ver ahora Con la penetración Él no tiene Es que debería Yo creo que voy a ir A por el directo Ahora cuando me acabe La penetración A sacos Porque si está viendo Que me estoy yendo Para atrás Voy a cargar Las tres bombas Y voy a intentar Partirle la cara Pero con la penetración Y a ver que tal Por lo menos luchar Porque en este sin sentido El desgaste me gana él Ya lo estamos viendo todos Así que Vamos a comprar La penetración Y a ver si ahora Le hacemos más daño Él ya la tiene Así que también Me va a partir la boca Tiene más daño que yo Yo aguanto un poco más Porque a ver ¿Cuánto AP tiene? AP 474 Y yo tengo 395 Cuidado Es que ya veis tío Es que no requiere skill Vamos a obviar A la fila de minions Ahora para atrás Vale Que a la mierda Pesado ¿Veis lo que os digo? A veces la gente Por mucho que tenga ahí el control Porque es fácil Tener ahí el control Después no sabe pelear Y por eso muchas veces Pues acabo ganando la partida Por eso Pero bueno Aún así Esto lo vamos a poder tirar Pues mira Le ha costado la torre La kill esta Este modo de juego Ya os digo Mira Estoy por delante Hasta en pasta tío Estoy por delante Hasta en pasta Con una sola kill Supongo que él ahora Vendrá por la defensa También he ganado Porque tenía los actives Él tenía el Sander No sé si lo ha llegado a tirar Va por la defensa Ya Yo tengo la penetración Ready Eso quiere decir Que no va a ir a porta útil Esto cuánto le falta A ver Vamos a timear Está haciendo su blue A ver que hace ahora A mí me conviene Que se eche para atrás También os lo digo Vale Pues nos vamos Se ha gastado el ulti Está bien Ok A ver ahora Viene para aquí Cuando tengo una bomba Me tiro por él Ya no Ya no me tiro por él Pero voy a tener El meditación El meditación Ahí está Voy a tener meditación En seis Él ya lo tiene Así que hay que tener cuidado Me quiere volver a ganar El red Así que vamos a tirar Vamos a baitear un poco más A ver si le podemos calzar una bomba Vale Seguimos Seguimos Vamos a jugar así Listos Con el meditación Aquí viene Va a intentar otra bomba Súper previsible Vale Esquivamos Uff ¿Lo mato? Suerte La he hecho bien La he hecho un poquito mejor Tiene mucha suerte también Creo que no le he llegado A dar del todo la carrerilla Y aquí voy a perder No sé si el fénix No sé si voy a perder el fénix No, no voy a perder el fénix Ganar al red A ver Nah, tiene un minio No, sí Tiene una oleada entera Pues voy a perder el fénix Así que aquí Esto ha podido ser partida ya Porque él es un mago Y va a finiciar el tal Tío Joder, macho Es que de verdad Ha ido de 20 De 20 de vida, tío Nah, no llego Voy a intentar ganar el red ahora Vamos rápido Pero voy a contra minions de fuego Uff Va a estar muy jodido la cosa Vale, vámonos Ok Pensar que puedo perder esta partida Es... Me resulta... Me cabrea bastante Pero bueno Simplemente por pick Pero bueno Es lo que hay Aquí le pongo lo que quiera Que no me voy a curar Tengo que ir a por él ahora Que no sé si obviar a los minions Y intentar partirle la boca Ahí, pokeamos Vale Cuidado con la torre Que no la veía Vale Vale Me piro Tenemos que gastarle la Aegis Si no nos mata La suerte que tiene la peña De verdad Pero bueno Vamos sosteniendo ahí el Fenix Ahora nos va a permitir Este back Pulsar unos pocos más El tema es que Si me hace eso Y luego me cago con ulti Me mata Evidentemente Vale Y ahora hemos tenido el red A ver ahora sin el red Vale Vamos para ahí Vamos a cogerme el blue Me viene bastante bien Lo que pasa es que no me va a dejar Vamos a intentar Estar aquí Tengo carrerilla Ahí estamos Que pena No haberle dado esa Él no tiene para curarse ahí Más allá que el Medi Vámonos de aquí Nos curamos Voy a perder ese Fenix Pero bueno Es inevitable Vale Vale muerto Bueno Nos ha tirado el Fenix Vamos a ver hasta donde podemos pulsear Y si no pues nos hacemos el red Y ya está Que no vamos a poder pulsear mucho También os lo digo Pero si le vuelvo a matar ahora Pues bueno Se podrá hacer más No, no vamos a poder tirar el Fenix Así que vamos a asegurar el red Y a volver a hacer otra defensa Él por suerte no se está centrando en el titán Porque tampoco puede Porque lo mato Ahí está Agni no tiene tampoco la capacidad De hacerse el fire A comprar la poti gorda Y vamos a comprar nada más Vamos a esperar a por la poti La otra Y a seguir defendiendo Defensa Tum, tum Defensa Vale, ahí tenemos los dos potis A ver que tal El fire no me preocupa Lo único que tengo que hacer Es entrar aquí Y intentar finisear De todas maneras Si se pone a pokear el titán Me gana Porque yo no puedo defender El pouca titán El tema es Que yo tengo que estar En un rango De que él no pueda Matarme al titán Y a la vez darle a él Vale Ahora deberíamos destrozarlo Un par de bombas Con el red Y la poti gorda Que él también Supongo que vendrá Con la poti gorda Pero Ahora si lo matamos Y que le tiramos el fénix O deberíamos estar cerca de tirarlo Vamos a jugar otra vez al pouca Vale, vaya bomba Vale Vamos a cargar bombas El cooldown Me habría venido muy bien Pero bueno Yo creo que mi build Tiene muchísimo daño Y me está viniendo bien Nada, pues si podemos sacarlo de ahí Mejor Nada, a mí esto me conviene Este tipo de lucha Me conviene Pavo no da una Yo voy desgastando Voy desgastando Hago tiempo El fénix me va a ir regenerando Perfecto Él se va curando Sí Pero tampoco se cura lo suficiente Es que le quito mucho con las bombas A ver con el uno Vale Y con calma Con calma Esta partida Pues cuanto más se regenere el fénix Mejor Y ahora ya veis que le puedo luchar perfectamente Voy gastando cada vez que tengo bomba Intentar toquearlo A ver Venga, tira el tres Perdemos tiempo Yo no tengo ningún problema Voy cargando bombas Tú no Vale Cuando gasta el uno Es cuando le puedo tirar la bomba Usamos esta para limpiar Ahora no quiero que me den la pelota Así que usamos esta defensiva Aún no tienes el red Ni de coña Y no, no, no No nos vamos Evidentemente De hecho debería ir a partir la cara Ahora cuando no se lo espere Vale Me he hitatio Me voy Ya que ha gastado el ulti Ya me vale Yo estoy defendiendo aquí el fénix Vamos a limpiar esta oleada Esta ya no es de minions de fuego Ya con eso Vale Por suerte ya os digo que por suerte Lo falla todo Tú verás Pero yo ahora tengo el medi Y cuando tenga la carrerilla Me voy a tirar Porque tú no lo tienes Ahí está Se ha rayado Se ha rayado Tío Pero que cojones pavo Pero como te ha rayado tanto Ay dios santo Hostia Como se ha rayado la peña Yo he jugado muy bien En esta ultima parte del late game Muy bien Con mucha cabeza Sabiendo Como tenía que jugar Él ha jugado muy bien el Henry Pero porque Tenía esa ventaja de pick Para presionarme así Pero no se Se ha rayado un huevo Tío El pavo este He hecho un montonazo Más de daño GG Pues GG Gabi Pero yo creo No se si vas a ver el vídeo Pero yo creo que podías haber ganado Todavía la partida Pero es que yo creo que estabas Enfocando mal Las luchas Pero bueno Es lo que os digo Normalmente No gano las partidas fácil Porque no tengo ni puta De jugar duel Porque me quitan buffos Porque no se cuando hacer que Cuando tal Porque llevo pocas partidas Evidentemente Pero lo que es mecánicamente En luchar Es como suelo ganar las partidas Porque suelo ganar A la gente peleando En uno contra uno Suelo ganarles Por lo menos en este nivel Que es bajo Pero ahora mismo Me pones contra un diamante En just Seguramente me parta la cara Con el nivel que tengo Porque la skill Uno contra uno Más o menos estará igualada Pero si él Tiene conocimiento del mapa Me va a ganar Pero bueno 10 puntitos Seguimos subiendo Espero que os haya gustado La partida No he traído un pico P Intentaré traer picks Más normales Pero comprender que Ya veis que no voy sobrado Precisamente Así que Traigo muchas veces Picks fuertes Yo no puedo ir Como hace Warchi Tío Ahí con los tanques Y con todo Voy a intentar ganar la partida Porque no tengo ese nivel Así que espero que lo comprendáis Yo voy a seguir intentando aprender Y nos vemos en la siguiente partida Gente Recordad que un like Por favor Darme like Darme like es gratis Adiós 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 Adiós